Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana os traigo el último resumen de lecturas del año. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana os traigo el último resumen de lecturas del año, mis últimas lecturas ya de lo que ha dado de sí este 2023, y traigo un mix bastante variadito. La verdad, ya sabéis que aquí variedad siempre hay, pero es verdad que traigo un mix bastante variadito. Y traigo algunos de mis autores y autoras favoritos, o sea que hay bastante de lo que habla. En primer lugar me gustaría hablaros de la novela La hija del doctor Moró, de Silvia Moreno García. Sabéis que me encanta Silvia Moreno García, no me voy a repetir más porque es que es repetirme. Y me queda un libro de Silvia para leer todo lo que tiene publicado en español. Voy a ver si lo tienen en la biblioteca, pero tal y como lo lea, si es que consigo leerlo, si no pues haré el vídeo sin haberlo leído, me gustaría hablaros un poquito de esta autora y de todas las novelas que tiene y de por dónde empezar con ella. Porque ya os digo, lo he dicho muchas veces, Gótico fue un boom tremendo, lo tuvimos hasta en la sopa. Para mí es un libro que tiene fama merecida, yo lo leí y lo disfruté un montón. Pero es verdad que quizás con el paso de los años, bueno Gótico tampoco hace tantos años, pero bueno, con el paso de los meses, con el paso de los años, se han publicado muchas novelas suyas que no han tenido tanta repercusión o de las que no he escuchado hablar tanto como debería aquí en España y es una autora muy muy buena. Siempre que os leéis algo de ella que os he recomendado, me decís que os ha gustado y si algo que tiene es versatilidad, ninguna novela suya se parece a otra y a mí eso me parece un valor importantísimo y que no se encuentra fácilmente, creo que es una cosa muy importante para un autor y me parece una autora fantástica y de la que se habla muy muy poco. En La hija del doctor Moró, ella reinventa la historia de la isla del doctor Moró, se va a ir a México a los años, al siglo XIX y vamos a seguir a Carlota, que es la hija del mítico doctor, viven allí en una hacienda, el doctor hace sus experimentos, experimenta con los híbridos y ella pues vive allí en aparente calma, armonía, ha vivido feliz desde niña, aunque era una niña muy enfermiza, ya recuerda mucho dolor en los primeros años de su vida, va a entrar a trabajar en la hacienda un mayordomo que les va a ayudar tanto a su padre con los híbridos como a llevar la hacienda en general, Montgomery es un hombre con un pasado oscuro que es alcohólico y viven muchos años todos en calma hasta que un día unos hombres llegan a la hacienda y de alguna manera desequilibran todo ese universo y le muestran a Carlota que hay ciertas cosas que no están dentro de esa hacienda y que son parte de la vida y de alguna manera su universo se expande y toda esa expansión de ese universo y esos sentimientos nuevos que afloran en ella generan que todo se desestabilice un poco. Yo he disfrutado mucho de la novela, de nuevo es una novela completamente diferente a todas las demás, sí que es verdad que no es la novela de ellas que más me ha gustado pero yo me lo he pasado muy bien, todo el tema de los híbridos es muy interesante y hay mucha, mucha crítica a la religión, a la esclavitud, al colonialismo creo que es la novela más reivindicativa de la autora en ese sentido y es todo un derroche de imaginación y es todo un derroche de originalidad la verdad es que yo me lo he pasado muy bien, la he disfrutado muchísimo y si queréis leer a la autora creo que es una buena novela para empezar con ella es una novedad desde hace muy poquito, la publica Letras de Plata yo creo que se publicó en octubre y la verdad es que yo me he quedado con muy muy buen sabor de boca. Otra novela que he terminado hace nada, muy 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 recientemente ha sido La clase de griego, de Hank Kang es la última novela publicada en español de la autora hasta ahora la estaba publicando Rata pero esta novela ya la publica Literatura Random House y tenía muchas ganas de leerla había pensado en comprarla pero al final es verdad que no he ido a ninguna librería hace tiempo que no he ido a ninguna librería no la había visto tal bueno que cuando la pusieron en el biblio me puse en lista de espera digo bueno pues cuando me avisen pues me avisaron y me he tirado como dos meses en lista de espera mes y medio, dos meses y me avisaron el otro día de que la tenía y tal y como la descargué empecé a leerla me ha gustado pero debo decir que me he quedado un poco a medias la verdad incuestionablemente tiene un lenguaje precioso es esa manera que tiene de contar la historia Hank Kang que yo no, desde luego la traducción es absolutamente impecable y maravillosa y es que las palabras fluyen de una manera preciosa y es esa manera que tiene de contar cosas horribles de una manera muy poética y muy preciosa eso pasaba un poco en actos humanos pero sabe vestirlos de ese algo precioso que tiene su literatura pero ¿qué me ha pasado? pues que no he llegado a casar demasiado bien con la historia es una novela bastante más corta que sus otras dos novelas que yo he leído ella tiene publicadas en español La Vegetariana, Actos Humanos y Blanco yo Blanco no me la he leído pero La Vegetariana y Actos Humanos son novelas un poquito más largas y esta viene a ser una novela como es que yo creo que no debe de tener ni 200 páginas entonces es verdad que yo no suelo casar muy bien con las novelas tan cortas siempre siento que hay algo como que se me escapa que no capto bien que algo como que se me ha pasado por alto entonces la he disfrutado la he leído y he disfrutado de ella porque he disfrutado de ella es una historia muy desgarradora de pérdidas, de dolor vamos a seguir a una mujer que ha perdido la capacidad del lenguaje no puede hablar no encuentra las palabras, no puede hablar están pasando por un momento muy malo ha perdido la custodia de su hijo su madre ha muerto y ella se apunta a clases de griego clásico para intentar recuperar ese lenguaje que ha perdido el profesor de griego por otro lado es un hombre que ha vivido gran parte de su vida en Alemania ha vuelto a Corea después de muchos años y es un hombre que tiene una enfermedad grave en la vista al final se va a acabar quedando ciego y cada vez ve peor entonces en ese momento de confusión, de dolor, de pérdida estos dos personajes se van a encontrar en esa clase de griego ya os digo, es un libro muy triste muy sobrecogedor en algunos momentos muy delicado y es verdad que me da mucha rabia o sea, me ha gustado lo he disfrutado yo creo que es un libro que a toro pasado lo voy a masticar y no se me va a olvidar tan fácilmente pero es verdad que en comparación con actos humanos y en comparación con la vegetariana que es que para mí la vegetariana es o sea, un despliegue de virtuosismo literario es verdad que se me ha quedado un poco corto si no os ha gustado la vegetariana por ejemplo podéis iros a este libro y queréis darle otra oportunidad a la autora podríais iros a este libro porque no tiene nada que ver he leído la vegetariana no me ha gustado demasiado el argumento pero hay cosas de la autora que me ha gustado y me gustaría seguir leyéndola pues este libro creo que está muy bien porque no tiene mucho que ver entonces es verdad que me da mucha pena ya os digo he disfrutado mucho del lenguaje de la narración era como perderte es que es como música no sé es que escribe muy bien es que Han Cano escribe muy bien entonces he disfrutado mucho de eso pero es verdad que no he llegado a conectar ni a meterme en la historia demasiado creo que hay cosas que en algún momento se me han pasado no sé he tenido una sensación muy rara al final del libro y ha sido un poco un 50-50 pero leer a la autora siempre es un disfrute o sea leer a Han Cano siempre es un disfrute otro libro que me he leído últimamente y que me ha encantado este me ha gustado un montón ha sido La casa en el callejón de David Mitchell se viene vídeo de David Mitchell porque he leído todo lo que ahora mismo tiene publicado en español ya lo tengo todo menos un libro el otro día me llegó un aviso de que podía ya comprar ese libro Amazon me abusó de que ese libro estaba disponible de segunda mano por 350 euros así que El bosque de los mil otoños que es el que me queda si lo encuentro en algún sitio de segunda mano pues lo compraré lo leeré porque es un libro que está descatalogadísimo pero ya me he leído todo lo que tiene todo lo que tiene David Mitchell publicado en castellano y bueno pues os haré un vídeo de él La casa en el callejón era un libro que yo tenía ahí esperando desde hacía un montón es una rareza dentro del universo del autor porque es una novela muy cortita y todas las novelas de Mitchell vienen a tener entre 500 y 800 páginas son novelas muy largas que se leen rápido pero son muy largas entonces era como una rareza dentro de su literatura esta está publicada por Random House yo me la cogí en el biblio y creo que es muy buena novela para empezar con el autor creo que es muy buena novela para pasar un poquito de miedo y creo que es muy buena novela para sumergirse en ese universo de los orologistas el doctor Marinus y todo ese mundo de Mitchell es digamos una novela que aún de alguna manera todo su universo y pone en contexto de alguna forma todo su universo y creo que es muy buena novela para empezar a leerle yo la he disfrutado mucho tenemos una casa en un callejón está ahí parece que está escondida y vamos a seguir a diferentes personajes a lo largo de la historia y su relación con esa casa como llegan a esa casa y los sucesos que ocurren en esa casa y como esa casa intenta atraparos intenta atraparlos no os voy a contar mucho no os puedo contar mucho porque sería destriparosla creo que es un libro ideal si os gusta pasar un poquito de miedo pero no demasiado yo la he disfrutado muchísimo y si sois lectores habituales de Mitchell si sois gente que ha leído el autor y que conocéis su obra y no habéis leído esta novela vais a disfrutarla mucho pero vais a pillar todas las referencias y todos los personajes que están ahí entremezclados y vais a conectar de alguna manera muchas cosas y vais a entender muchas cosas de alguna manera es un lazo que une para mí es un lazo que une todas sus novelas yo la he disfrutado un montón es cortita tiene como unas 200 páginas se lee rapidito y la verdad es que un disfrute total porque además también me ha parecido una novela muy diferente ya os digo es una novela que da miedo puede recordarte a una novela Stephen King es una novela que llega a dar miedo en algunos momentos que llegas a sentir el miedo y no es algo que yo haya visto en otros libros del autor y la verdad es que lo he disfrutado un montón otra novela que he leído de David Mitchell ha sido Mil Otoños creo que antes cuando he dicho el libro que me quedaba por leer de David Mitchell me he equivocado es El Bosque del Cisne Negro o algo así bueno os dejaré todas las portadas por aquí la otra novela que he leído del autor como ya os he dicho ha sido Mil Otoños la he disfrutado muchísimo pero yo le quitaría las 250 primeras páginas madre mía nos vamos a ir al siglo XVII nos vamos a ir a Japón y vamos a seguir a los comerciantes holandeses que estaban en Japón en ese siglo XVII vamos a seguir a un escribano a un escribano humilde que se va allí a hacer fortuna a ¿cómo se llamaba? Jacob Jacob de Zoet si habéis leído el autor si yo el apellido de Zoet os dirán muchísimo 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 yo cuando empecé el libro y vi cómo se llamaba el protagonista digo estoy conectando ahora mismo todo el universo de David Mitchell y es verdad que empecé con muchas ganas me gustó mucho pero el libro es innecesariamente largo y toda la primera parte que habla del comercio de los comerciantes holandeses de cómo se relacionaban entre ellos de cómo se relacionaban con los nativos de allí de cómo era el comercio de cómo se llevaban los libros de cuenta es innecesariamente detallado y descriptivo y te saca bueno no te saca porque es el principio no te deja entrar entonces yo porque confío en el autor y lo conozco y conozco su trabajo he seguido porque además era un libro que estaba entre mis pendientísimos y que es que tenía que leer porque es que es ya lo que me faltaba ¿no? del autor entonces he seguido leyéndole porque yo sabía que no me iba a decepcionar pero es verdad que quizá 250 es que además son como 250 páginas 250 páginas de entrada tan densas y tan castañosas puede hacer que no sigáis este escribano allí conoce a una mujer que es comadrona que se hace muy famosa porque consigue salvar la vida de un niño de uno de los dirigentes de allí de una persona muy importante y el parto se complica y ella consigue salvar al niño entonces ella está desfigurada y ellos se conocen entablan una amistad él se enamora de ella y todo va a terminar muy trágicamente entonces hay muchas referencias a su mundo hay muchas referencias a su universo que es verdad que pueden amenizar también un poco ese principio tan correoso que tiene la novela pero que ya os digo yo porque soy yo y confío muchísimo en el trabajo del autor y sé que al final me va a gustar pero ese inicio no me ha gustado ya cuando dejamos atrás todo eso y ya nos metemos en el universo de David Mitchell pues ya pues ya pues si sois fans del autor vais a disfrutar muchísimo con la novela desde luego si no habéis empezado a leerle no empecéis por este libro vamos a hablar de David Mitchell para el 2024 va a haber un vídeo bien larguito hablando de él y de sus novelas y de su trabajo y recomendándoos los libros que pueden estar bien para empezar con él y el último libro que me gustaría mencionar es Feinlin Donovan una escritora de muerte os hablé de este libro en el vídeo del cozy crime no me lo había terminado me lo acabé pues yo creo que ese mismo día o al día siguiente y me ha gustado un montón también lo pillé en el biblio qué libro más entretenido qué libro más interesante cómo esa escritora de novelas románticas de misterio se acaba viendo inmersa en una trama en la que está inmersa la mafia rusa su ex marido y la nueva novia de su ex marido y cómo todo se complica y esa mujer tan desastrosa se mete en una trama de muerte de asesinatos en algunos momentos divertidísima y en algunos momentos muy angustiosa he disfrutado mucho de la prota porque a mí estas madres trabajadoras fuera de casa que son un desastre que no llegan a nada que llevan a los niños a la guardería vestidos de cualquier manera a mí es que me recuerdan mucho a mí misma entonces me siento tan identificada que al final con este tipo de protagonistas me lo paso muy bien porque creo que es un reflejo muy fiel de cómo somos muchas veces las madres y de cómo estamos sobrepasadísimas y la escena de entrada de la novela esa mañana caótica que el niño le tira los cereales que la niña se coge unas tijeras y le corta el pelo que va súper preparada porque tiene una reunión y al final llega tarde sucia porque la ha manchado el niño con el desayuno es que la escena de entrada de la novela es maravillosa y muy fiel a lo que es muchas veces una mañana de una madre trabajadora no solamente en casa sino fuera de casa también espero que os haya gustado el vídeo esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós y adiós y adiós